Mi gusto es, ¿y quién me lo quita? Solamente Dios del Cielo, pero quizás mi gusto es El amante, todo el gusto, todo el gusto, todo el gusto, todo el gusto Mi gusto es, mi gusto es, ¿y quién me lo quita? Solamente Dios del Cielo, pero quizás mi gusto es El amante, todo el gusto, todo el gusto, todo el gusto, todo el gusto Mi gusto, mi gusto, pero quizás mi gusto, quiero seguir los pasos hasta donde estés El amante, todo el gusto, todo el gusto, todo el gusto Solamente Dios del Cielo, pero quizás mi gusto Pero jovencito, yo te voy a seguir los pasos hasta donde estés Pero chaparrito, quiero que el amante, todo el gusto, todo el gusto, todo el gusto Mi gusto, mi gusto, todo el gusto, todo el gusto, todo el gusto, todo el gusto Locada, el amor. «¡Sispecha en estaгр ¡Gracias!